Música Este es un party de fin de semana Fin de semana ¿Qué? Traete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Traete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Traete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tu amiga, a tu hermana Tu amiga, a tu hermana Pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Hasta la mañana, hasta la mañana Now, hey, mami, déjame decirte que Yo quiero la combi completa, ¿qué? Yo quiero la combi completa, ¿qué? Say, whoa, oh, oh Say, yeah, suena bien Suena bien Noche de party, Armani, Bulgari Está repleto de mamis sueltas Esta noche será perfecta la vista Tengo varias nenas, pero esta noche Toca con la morena, hey O quisierse con la güera O con la que quiera, esta noche le damos candela Hasta que amanezca un par de botellas Para que se le suba la cabeza Que no importa si es casada o soltera Relax, mami, póngase bien suelta Mami, póngase bien suelta Este es un party de fin de semana De fin de semana, de fin de semana, de fin de semana, ¿qué? Este es un party de fin de semana De fin de semana, de fin de semana, ¿qué? Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tu amiga, a tu hermana Tu amiga, a tu hermana Pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' 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 que tú lo vaciles hasta la mañana Hasta la mañana, hasta la mañana Now, ya tú sabes quién yo soy Lex, el vio que me conoce que al Oye, nos fuimos a Londres Mucho perreo, esto suena heavy Tú lo sabes, dímelo Oye, directamente desde la de White House Music Studios Este es un party de fin de semana De fin de semana, de fin de semana, ¿qué? Este es un party de fin de semana De fin de semana, de fin de semana, ¿qué? Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana Tráete a tu prima, a tu amiga, a tu hermana A tu amiga, a tu hermana A tu amiga, a tu hermana Pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Pa' pa' que tú lo vaciles hasta la mañana Hasta la mañana Hasta la mañana Yo quiero la combi completa, ¿qué? Yo quiero la combi completa, ¿qué? Gracias por ver el video.